Mi gallo costeño no es giro ni es colorado Es un gallito retinto, valiente y muy afamado En él apuesto la vida y les puedo dar tronchado Amigos galleros, en verdad les digo Este gallito es muy fino y no es porque sea de los míos Ya sea en Corral o Palenque, no respeta a su enemigo Se ha copado con cubanos, españoles y americanos Muchas veces lo he juzgado y hasta detapado Y les juro corredores que hasta ahorita no ha fallado Mi gallo es sureño de la costa de guerreros En las ferias que ha jugado nos hinchamos de dinero Y aunque le echen lo que le echen, ni él ni yo tenemos miedo Mi gallo costeño como me lo han codiciado Porque es valiente y muy fino, porque nunca se ha rajado Con cualquier navaja juega Este gallo es mucho gallo Se ha copado con cubanos, españoles y americanos Muchas veces lo he juzgado y hasta detapado Y les juro corredores que hasta ahorita no ha fallado